¿Cómo están? Papacitos lindos, mamacitas lindas, como siempre, agradeciendo a ustedes, papacitos, mamacitas, a mis niños, caramba, que siempre ven el show de los cómicos ambulantes. Gracias, papacitos. Ahora, en esto, por un ratito. En esta oportunidad, voy a presentar a una cantante brillante de la música peruana, a la señora Lucila Campos. ¡Fuerte, Luz! ¡Fuerte, Luz! ¡Fuerte, Luz! ¡Fuerte, Luz! ¡Fuerte, Luz! ¿Cómo estás, mamacita linda? ¡Mamacita linda! ¿Cómo estás, Chula Cachucha? ¿Qué tal? ¿Estás bien? Acá estoy bien, mamá. Te veo de cañón, te veo así, chéverísimo. A usted también, mamá. Le veo, caramba, chéverísimo. Todo plus, mamacita linda. Muchas gracias. ¿Cómo está, mamacita linda? Bien, papi, está bien. La reina de las puñadas. Bueno, aquí está la reina. Qué lindo, caramba. Gracias, muchas gracias. Yo en mi pueblo, en mi pueblo soy la reina de las pachamancadas, mamá. Bueno, es de las pachamancadas de Descartes, ¿no? No, no, no. Yo hago pollito. Ajá, no, no. Yo hablo de la pachamancada con mi marido. Todas noches, mamacita. Bueno. ¿Cómo lo siento, mamacita? Gracias, gracias, gracias. Siéntese, mamacita linda, caramba, que está todo de negro, ha venido, mamá. Bueno, negra yo y negro vestido queda mejor. Ajá, da juego con el color. Ahí está, mamacita linda. Mamacita linda, caramba. Usted, ¿por qué reina de las polladas, mamá? Bueno, yo reina de las polladas porque hace 15 años que hago polladas y me salen perfectamente las polladas, pues entran, pongamos mil personas, mil 500 personas. Entonces me han puesto, mi sobrino el Ronco Gámez, me ha puesto la reina de las polladas. Entonces ahí quedó ya la reina de las polladas hasta ahorita. Pero dígame una cosa, mamacita linda. Los pollos no le han agarrado bronca a usted, mamá. Porque yo cada vez que voy a comprar pollos, voy ya, lo encuentro ya. Ya, acá vino la tía Lucila Campos, todo ha llevado. Pucha, yo, ¿cómo hay? O sea, tienes que venir madrugada. No, no, los pollos no. No, para ir a comprar pollos con el día que yo voy a pollar tienes que ir, por lo menos, hasta las 4 de la mañana. Ajá. Porque yo a las 3 de la mañana me estoy llevando ya la mayoría de los pollos. Y la gente se los come toditos. Mamá, ¿alguna vez ha metido gallinazo en su pollada? No, 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 estás loco. No, estás loca. Estás loca, chica, ¿qué tiene? No, no, no. Siempre pollo. Mamá, pero para vender mil 500 polladas, mamá, su sazón debe ser rico, ¿no es cierto? Por supuesto, pero no creas que, no creas que es tan difícil preparar mi pollada, no hay necesidad de echarle tantos condimentos para que un pollo salga rico. Ajá. Con unas cuantas cositas puede estar riquísimo. ¿Y cómo lo mata, a cachetados o...? A puñetes. A puñetes, a atlas, qué bravo. Mamacita lenda, vamos a, a ver, vamos a probar su sazón. Vamos. El público peruano quiere saber cómo la tía Lucila Campos, la reina de las polladas, prepara sus pollos, mamá. Vamos a ver. Vamos a ver cómo sacrifica el pollo, mamacita lenda. Vamos a ver ya, ok. Páximo, pero ahí está, mamacita lenda. Un ratito, mamá, un ratito. De frente, agarra la chela, mamá. No, qué chela. Todavía, pues, mamá. Está adorando. Vamos a poner un ratito. Mamacita lenda, si no va a ensuciar el vestido. Sí, sí, porque... Un ratito va a ajustar por acá. Ajusta suave, mamá. Vaya a soltar gas, mamá. Suave, suave. Ya está, vaya a soltar gas. Póngase el guante, mamacita lenda. Suave, camay. Ay, está feo. Antes de todo, mamacita... Oye, antes de todo, antes de ponerme el guante... Este, chola, tengo que preparar el pollito. Ya, ya está. Para que vea la gente como... Ya está prendeo, ya está ya caliente. Pero tengo que preparar el pollo, por favor. Es que yo va a pasar, mamacita lenda. Espérate, espérate, espérate. Ahí está. Yo comienzo así, yo comienzo así, ¿eh? ¿Cómo comienzo, mamá? Hay que sacarle un poquito de pellejo, porque esto hace mucho daño para el colesterol, ¿sabes? O sea, eso no se come, ¿no? No, 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 esto se bota. Yo no como esto. Se bota, pobrecito, caramba. No, usted hay que botarlo, porque esto te hace mucho daño. Mucho daño te hace el colesterol, chola. Yo te veo delgada, te veo regia. Estás pero así sin barriga, sin nada. ¿Estás cañón, sí o no? Está cañón, mamacita lenda, pero... Este... Ya, ese pellejo no se come. No, no, esto no es chola. O sea, eso ya comen los perros, ¿no es cierto? Ya, ya, bueno, los perros también, no crees que los perros también se cuidan. Mi perro come... Claro, pues, mamacita. Mi perro come solamente camotes, no come esta cochinada, ¿sabes? Así que, no crees que porque es perro, no crees que porque es perro va a comer también esta cochinada. O sea, especialmente si perro... También hay que cuidar a los animales, también hay que cuidarlos. Así como si cuida la gente. Sí, sí, claro. Como si la campo hace pollas para apoyar a la gente que necesita. Hay que cuidar a los animales, ¿no es cierto? Claro, por supuesto que sí. Claro. Hay que cuidar bastante a los animales, ¿no? Por supuesto que sí, compadre. Por eso usted mata a los pollos, pede, no sé cómo los pollos, bastante. Este, dígame una cosita, toque nomás, a ver, antes que se acabe el aceite, mamacita. ¿Qué cosa quiere? Sobrino. Mamá, tú crees que la pollas acá se hace tan, se hace rápido. No, compadre. Tiene su, a ver, sacame un plato acá. Tiene, tiene su tiempo. Haz algo, pues también que yo te enseñe que hagas las cosas así. Ya, mamá, ya, no esté gritando, mamá. A mí no te me prendo, ¿sabes? Mamá, este... A mí no te me prendo, a mí no te me prendo. Compadre, tengo que hacer todos ingredientes para preparar, preparar, porque así no más... ¿Ese es cocoa, no? No, 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 esta es canela china, compadre. ¿Canela china? Sí, ahí está. Ay, está de lleno, caramba. Vamos a la pinta. Bendición, pues, mamá. La pimientita. Usted va a estar haciendo, entonces hace cuenta que yo vamos a vender poliadas, yo voy a estar dando bendición. Mira, la pollada de los cosas no es fácil, compadre. Mamá, este, dígame, ¿qué ingredientes está echando a hablar? Acá estoy echando canela china. Ajá. Un poquito de pimienta con vino. ¿Pimienta con vino? Un poquito de sal. Sal. Un poquito de ginomoto para darle swing. Ajá. Salserín con mucho swing. Ajá. Ya, entonces... Ya, ¿qué más? Aguanta, pues, abriendo, no me atarante. Ajá. Aguanta. Mmm, esto está de piti y mitri por mi madre. Ay, que no está de piti y mitri. Qué rico, caramba. Vas a ver tú cómo va a quedar eso. Ese es ajeno, moto, ¿no? ¿Quién te lo va a comer esto? ¿Ah? ¿Quién te lo va a comer esto? Ay, 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 hay varios que están antojando. Este, pero antes, antes yo tengo que probar, pues, mamá. A prueba, pues, a prueba, sobeja, mira, chola. Como crudo nomás. No nada tan larga, después de cunera, aprueba. ¿Pero crudo? A prueba el sabor, no necesidad que esté cocinado. El sabor, mira, ya está rico, ya está rico. Mira. ¿Qué tal? Mira, chola, ya está preparado. Ya, 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 ya. Vamos, vamos. Vamos.